¡Hola! ¿Qué tal estáis? Hoy vamos a hacer esta galletita kawaii gigante Yo la voy a utilizar para decorar mis sillas estas navidades Te recuerdo que puedes suscribirte a mi canal y seguirme en mis redes sociales Y aprovechando esta ocasión, me he asociado con Amino Si te gusta lo kawaii, aquí puedes encontrar de todo, a mi me encanta Hay manualidades, dibujos y hasta recetas kawaii, ¿te lo imaginas? Yo ya me la he descargado Y por aquí abajo tenemos las noticias, son todos noticias kawaii Después tenemos los chats públicos Yo me voy a unir a este chat donde hablan de Pusheen Y si hago clic en mi foto, puedo acceder a mi perfil Y ver el catálogo donde podemos encontrar información sobre temas kawaii que nos interesen También os quiero enseñar mis publicaciones favoritas Son de otros miembros de la comunidad Tenemos por aquí el rinconcito creativo de Nessie o Mainterest Y podemos comentar sus publicaciones También desde mi perfil puedo hacer publicaciones Y por último os enseño una encuesta que he hecho Donde os pregunto cuál de estos tres personajes kawaii es vuestro favorito Así que si os ha gustado, el enlace para descargarla te lo dejo en la descripción del vídeo Para hacer nuestra galleta vamos a calcar la silueta de un plato en foamy de color marrón Y luego solo tenemos que dibujar la mitad del cuerpo Luego doblaremos el foamy por la mitad y recortaremos el dibujo Y aquí tenemos nuestra galleta, ha quedado muy simétrica ¿verdad? El siguiente paso es volver a calcar esta pieza ya que necesitamos dos para formar nuestra galleta Para que nuestra galletita esté guapa en navidad le voy a hacer un vestidito rosa con purpurina Solo tenemos que calcar esta parte del cuerpo Y recortarla por la línea con la forma de un vestido Con el palillo le voy a dibujar unas onditas en el borde de las mangas, el cuello y la falda Y luego lo recortaré, así nos quedará un vestido más original Aquí lo veis Para que nuestra galletita lleve un lacito a juego Tengo por aquí una pieza rectangular de unos 13 x 7 cm Le vamos a fruncir la parte central y para que no se deshaga la vamos a pegar con silicona Para terminar también le voy a pegar alrededor una tira estrechita de foamy Ya está terminado El próximo paso es pegar el vestido en nuestra galleta Yo voy a utilizar silicona caliente pero tú puedes utilizar el adhesivo que conozcas Ahora vamos a pegar una galleta con otra Pero para poder rellenar su interior solo vamos a pegar la mitad Aquí puedes ver bien como lo hago yo Solo pego una pierna, un brazo y la mitad de la cabeza Para que la galleta quede blandita podemos rellenarla de trapos, bolsas O como yo que estoy utilizando un poquito de relleno de cojines A medida que vayamos rellenando cada parte la vamos cerrando con la silicona La vamos pegando Para simular las onditas del glaseado he recortado unas tiras muy estrechitas de unos 5 mm aproximadamente Y les voy a ir pegando haciéndole su forma característica Y como toque final le voy a poner el lacito aquí así en un ladito Aquí os enseño como me va quedando Para hacer los ojitos he buscado por casa tapones de distintos tamaños Y los he recortado en foamy de color blanco y negro La boca la dibujo con rotuladores de color negro y rojo Para hacer los coloretitos también he utilizado un tapón Y con los botones he hecho igual, son del mismo tamaño Cuando los terminé de pegar me pareció que quedaba mejor si le dibujaba un poco los detalles con un rotulador celeste Esta muñeca la podemos utilizar para ponerla al ladito del árbol Como peluche navideño ya que es blandito O por ejemplo también puedes apoyarla en la pared ya que se nos quedará muy derechita y de pie Quedará muy graciosa Yo la voy a utilizar para decorar mis sillas en navidad Así que he recortado una tira de unos 5 cm de ancho y unos 70 u 80 cm de largo Y la pegaré en la parte posterior de la galleta En los extremos le he pegado un velcro y así de esta manera me quedará bien justita y sujeta a mi silla Seguro que a mis invitados les va a encantar la idea Y hoy los saludos son para Bueno pues espero que apoyes este vídeo con tu super like Y te suscribas a mi canal y al de mi chico de crafting Solo tienes que hacer clic en estos dos circulitos que te dejo por aquí Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!